Caña, por favor, espérate, 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 que no, 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 a ver, a ver, espérate, a quien mato primero, a quien mato primero, a quien mato segundo, órale De uno por uno, compañeros, que yo puedo, mira, mira, vienen dos, pero yo de todas maneras me los reviento, ¿sabes? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en el servidor de CraftRance Para hacer algo bastante, bastante curioso, ¿cómo, cómo, cómo está eso de que quieres volar en Skywars? ¿Cómo está eso? Si, si se lo preguntan, tendrían que esperarse hasta, hasta que lo hagan, ¿no? Así que vamos con la primera partida y pues con eso, comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida, este mapa está perfecto para lo que quiero hacer, lo único que me tienen que dar son bloques y agua ¿Cómo que agua? ¿Cómo que agua? Sí, necesito bloques y agua, o sea, yo creo que muchos de ustedes, muchos ya van a saber lo que quiero hacer Pero otros tantos no van a saber, ¿qué onda cubo? ¿Cómo, cómo que es que quieres volar? ¿Cómo es que quieres volar aquí en CraftRance? Por favor, ni que se pudieran, bueno, hombre, hacks sí que se podrían usar, ¿sabes? Pero, madre mía, madre mía ¡Uh, uh! ¡A volar! Ok, eh, 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 oye tú, 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 espérate Eh, necesito acomodarme esto y ahora sí, ahora sí vamos a subir Vamos, vamos a subir, espérate, 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 espérate Espérate, tú no me tires, hijo de tu madre ¡No! O sea, ya lo iba a hacer, me cago en... Ok chicos, estamos de vuelta en el segundo mapa, el segundo intento Esto va a estar complicado que te cagas porque el centro está jodidamente pequeño O sea, está, joder, está pequeñísimo y luego nomás nos van a dar un cofre Entonces, eso se va a complicar muchísimo más A ver, esto aquí... No, sí los crafté, así Ok, con que no me venga nadie, con eso soy, con eso soy happy, ¿sabes? Madre mía, madre mía ¡No tengo flechas! Me cago en... A ver, espérate, espérate, espérate ¡No! ¡No! ¡Oh! Lo maté Todo, todo, todo el real, ¿sabes? No, no, manches No, manches Espérate tantito, compañero Espérate tantito, digo ¡Digo! ¡Digo! Si no te esperas, te reviento la cabeza No, ese cubo de agua me pudo haber servido Bueno, no Ahora sí, ahora sí, ahora sí Parece que nadie nos va a venir Así que vamos a hacernos nuestra... Nuestra... O sea, prepararnos para hacer la obra maestra Aquí se puede subir mucho, ¿verdad? Es que, por ejemplo, en Hypixel Madre mía En Hypixel te lo tienen bloqueado hasta una altura bastante baja Entonces yo quiero subir lo suficiente Para hacer algo épico Se me hace que desde aquí... No Es que quiero volar, o sea Quiero fucking volar A ver, esto aquí Y... ¿Qué les parece si... Si hacemos esto por aquí? Eh, eh, el chico que falta es decir Me cago en su padre ¿Por qué ha de estar haciendo eso? Bueno, crack Bueno Se me hace que las flechas me llegan A ver si llegan ¡Uy! Que no llegan, crack Que no llegan Ah, no, sí llegan ¡Buena esa! Ok Eh, 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 eh Yo creo que necesitamos hacer la base un poquito más grande Sí Pero así, así con diseño ¿Sabes? Si lo hacemos así normal No, no está chido A ver, vamos a hacer esto aquí Y... Ahora sí, mira Ahora sí viene lo chido Como diría el Luisillo Ahora sí viene lo chido, compañeros Ok Eh... Aquí Esto aquí Vamos a hacernos una mesa de crafteo Para hacernos nuestra nave Nuestro avión A ver Espérate, espérate, espérate Que viene el otro Que viene, que viene, que viene, que viene Viene, que viene No No, no, no No nos vas a arruinar esto, ¿verdad, crack? No nos vas a arruinar esto, ¿verdad? No, no Joder, joder, joder Necesito más agua Más agua Madre mía Que falta más A ver Espérate, espérate, espérate Agarro esta de aquí Y la pongo acá Sí Hostia, tú Esto le llamo Eficiencia Espérate Ahora sí vamos a volar Vámonos Vámonos ¡Oh! Aquí llegamos, aquí llegamos ¡No, no, no! No llegamos, no llegamos No, no, no Lo vi tan cerca Bueno Primer intento Fallido Ok, yo creo que Ya notaron lo que quiero hacer, ¿verdad? Yo creo que es más que obvio Lo que quiero hacer En este mapa Oye, este mapa Como que para qué hago eso, ¿sabes? Pero bueno Vamos a intentarlo de todas maneras Vamos a intentarlo Que por intentar Eh, no se pierde nada Ok, esto por aquí Tenemos enderpearl Pero yo para qué quiero enderpearl Si yo puedo volar, compañeros Yo puedo fucking volar, compañeros A ver Espérate, espérate Eh, aquí Mira, mira Vamos a subir Hasta Joder Aquí Vamos, vamos, vamos Joder ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hasta dónde tenemos que subir para llegar? Ahí Aquí no Yo creo Bueno, voy a subir unos más Así Aquí 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 Ok Ok, ok, ok Oye, tú crack Espérate, no te voy a matar Porque después Si te mato No queda nadie quien matar al final A ver, espérate Esto aquí Esto aquí ¡No, no, 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 no! No No me lo creo No me lo creo A ver, aquí Sí No, me falta otro Joder, aquí Ok Esto aquí por si acaso Por si las dudas, ¿sabes? No, no, no Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen A ver, espérate, espérate Que yo quiero volar, yo quiero volar, yo quiero volar ¡Ah! ¿Dónde está mi barco? Joder Que son team de tres Hostia, chaval Eso está muy OP Espérate, espérate, espérate Déjame volar, déjame volar ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Oh! Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré Venga, hasta luego, cracks A ver, espérate, espérate, espérate Necesito ahora Armadura Bueno Caña, por favor Espérate, espérate, espérate Que no ¡No! ¡No! A ver, a ver, espérate ¿A quién mato primero? ¿A quién mato primero? ¿A quién mato segundo? ¡Órale! De uno por uno, compañeros Que yo puedo Mira, mira Vienen dos Pero yo de todas maneras Me los reviento, ¿sabes? Ok, chicos En este mapa Es muchísimo Muchisisisisisísimo Más fácil Llegar al medio Porque vean Ese pedazo medio De ahí de 50 por 50 Aquí si no me sale Neta ya Ya cierro el canal Yo creo, ¿sabes? O sea, si no me sale Por mi cuenta Si me tiran Pues es otra cosa, ¿sabes? Aunque No sabía No había pensado En que Se me hace Que Si estoy en el aire Y me disparan con una flecha O con un huevo Creo que el barco desaparece Creo Y estaría demasiado OP Que hicieran eso A ver Hacemos esto aquí Y esto aquí Ok, ahora sí Vamos a hacer la base Vamos a hacer La fucking base La basecita Por aquí Con que no me tiren Soy feliz Con que no me tiren Soy feliz Con que no No, aquí no me tiran Aquí no me tiran 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 Aquí ya está Perfecto Ok Aquí ya tengo La base A ver Aquí Con esto Tengo suficiente Bueno, no Necesito uno más Así Y con esto Sí, sí Con esto mero Mira, mira Antes de que Antes de que Ajá Es que tengo que Hacerlo antes de que Venga el otro Porque después viene Y me revienta Lo que viene siendo El Fucking Trasero Ahí está Sí, sí, sí Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Nos comemos una manzana Y con esto Y un bizcocho Nos vemos Mañana a las 8 ¿Cómo te vas a quedar? Voy a ir para allá Voy para allá Voy para allá ¿Cómo te quedaste, crack? ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te fucking quedaste? Si lo mato Esto ya sería la clave Esto ya sería la fucking clave Si lo mato Joder Esa flecha No Joder Madre mía Que ya nos espera Este chico de aquí No, no, no Ya me vas a arruinar todo ¿Verdad? A ver No, no No me va a arruinar nada No me va a arruinar nada Venga Hasta luego Yo soy el fucking crack I am the fucking crack No No Vamos, vamos, vamos Si llegamos ¿Verdad? Si llegamos Si llegamos Si llegamos Si llegamos Si llegamos Si llegamos Si nos arriesgamos No, si vamos a ir para allá arriba ¿Qué carajos? Shift, shift El momento indicado No me jodas Lo tenemos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Si No, me voy a pasar 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 Si es muy sencillo O sea, antes de caer Tengo que hacer shift Y ya está Ya está cubo ¿Por qué? ¿Por qué carajos te mueres? A ver Con el Con el Si, si con esto mero A ver Vamos, vamos, vamos Desde aquí A ver Acá arriba hay un agujero ¿Verdad? Si, perfecto Vamos a Joder Vamos a subir Joder A ver, ahí está Perfecto Uf Ya me estaba estresando Ok Desde aquí Si Desde aquí Fácil llego Fácil Pero fácil ¿Sabes? De esos que dices Fácil llego Pues así Así Exactamente así A ver, esto aquí Y esto aquí Ok Nomás tengo 10 Ah, no, si tengo más de madera Pero no lo necesito Básicamente porque con esto Me sobra uno Pero De igual manera Voy a craftear esto Me pongo los pantalones Esto por aquí Esto aquí Y esto aquí Ok Esto aquí Aquí, ok Ponemos esto aquí Esto aquí Vamos, comemos una manzana Y Ahora sí Te pones Ahí está Ahora sí Cracks Vamos a ir al medio Y vamos a No Vamos, 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 vamos Vamos ¡Wow! ¿Cómo te quedaste, crack? ¿Cómo te fucking quedaste? Sí, sí, sí Le hice 3 hits Toma GG Nomás maté una persona Pero Gané de manera épica Sí, sí Gané de manera épica Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Este medio reto Me lo puso este chico de aquí Así que muchas gracias Por ponerme ese reto Que pues el día de hoy No sabía qué grabar Y dije Vamos a grabar eso Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y ¡Hasta luego!